En las manos un comunicado del arzobispo, del arzobispado metropolitano de Ayacucho que quería compartir con ustedes, firmado precisamente por Monseñor Salvador Piñeiro García Calderón. La fecha es de hoy y ha señalado que por compromisos anteladamente emitidos por parte de la propia autoridad, quiere agradecer en Estados Unidos, ha tenido que estar presente, agradecer a las instituciones que colaboran con las obras sociales en Ayacucho, pero señala que él se ha enterado, desde el 5 de julio del presente año fue notificado verbalmente por la nunciatura apostólica sobre la decisión del Santo Padre Francisco de imponer la pena de dimisión al señor Gavino Miranda Melgarejo por pecados contra el sexto mandamiento en proceso sujeto al secreto pontificio. Estamos hablando del caso del ex obispo auxiliar pedófilo, acusado de pedofilia. Bueno, durante los dos años ha señalado el Monseñor Salvador Piñeiro, que él está como arzobispo de Ayacucho, nunca ha recibido una denuncia contra él. Dice que la sanción se ha aplicado, aplicada a la Santa Sede del señor Gavino Miranda es la más rigulosa de las penas para un clérigo, que es la pérdida total del estado clerical. Al mismo tiempo manifiesta su apoyo al Ministerio Público, que de oficio inicia un proceso de investigación para que la verdad sea conocida y finaliza pidiendo a los hijos de la Iglesia comprender el dolor que todos sienten por este hecho y ruega sus oraciones para que sean sacerdotes y fieles al corazón de Cristo. Esa es la información entonces que queríamos compartir con ustedes, el comunicado del arzobispo de Ayacucho, bueno, sumamente afectado por esta situación.